¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ¿este lugar secreto está muy lejos? ¡Ja, ja, ja! Mmm... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oh, qué paisaje! Súper lindo, ¿verdad? Antes todo el río era así, pero ahora está lleno de cosas humanas y con olor raro, menos aquí. Por eso es tu lugar secreto. Por eso y por esto. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Aaah! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Ah! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Na frighten os amigos.